¿Qué es la Comisión de Hacienda y Presupuestos? Pensando a las instituciones que tienen la modalidad de jornada extendida, es decir, que vienen los mismos alumnos en los turnos mañana y tarde. ¿Cuántas son las instituciones que cuentan con la jornada extendida? Son 30 instituciones en todo el departamento del Guairá con 5.764 alumnos en total. Bueno, ¿esa institución es la que plantea beneficiar con esta última parte? Sí, porque solamente hay una adenda muy limitada, ¿verdad?, de presupuesto que se puede aplicar y en donde las cuestiones burocráticas y administrativas del Estado Central son lo que más hacen que esto sea un poquitito lento. Si fuera por nosotros nada más, ya hubiese comenzado este lunes a repartirse nuevamente el almuerzo en las instituciones educativas mencionadas. Bueno, ¿cómo quedaron las conversaciones? ¿Qué acordaron? ¿Qué es lo que decidieron en el producto de esta reunión? Y acá totalmente de acuerdo, la Junta Departamental, la Gobernación, la parte administrativa, ahora el Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental y solamente nos resta la cuestión de destrabar en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para que puedan conceder esa adenda dirigida a estas 30 instituciones. Si fuera por nosotros, como decimos, también hay una conformidad plena de la empresa proveedora con este señor gobernador, con Richard Joel Peralta, el nuevo gobernador, ellos ahí arrancaron con todo gusto y van a hacer la provisión correspondiente porque todavía aún queda pendiente por cobrar por los servicios ya prestados y eso es un poco el tema que se ha tratado y que hay muy buena voluntad también de parte del nuevo gobernador para poder saldar esas cuentas. La reunión fue bastante ágil, rápida, porque todos coincidimos en lo importante que es dar un poco solución a este problema. Administrativamente, la única manera de dar solución inmediata es con una adenda, que es una prórroga, una extensión del contrato de 11 mil millones de oraníes con la misma empresa que ya tiene toda la infraestructura y la logística en las instituciones. Entonces, lo que se va a proceder es llamar a una adenda por 980 millones de oraníes, que es lo que permite contrataciones públicas y el Ministerio de Hacienda, orientada exclusivamente a las 30 instituciones de horario extendido, que suman algo así como 5 mil niños los que van a ser beneficiados. Esto estaría durando 21 días o máximo un mes, pero daría solución ya hasta fines de noviembre. El visto bueno es de todas las instituciones comprometidas. El Ministerio de Educación también ha manifestado fuertemente su decisión de apoyar esto. Y lo que faltaría, el visto bueno de contrataciones públicas. El gobernador también ya ha hablado con la empresa para que pueda ejecutar esa adenda. Y bueno, creo que por fin y por una vez estamos todos de acuerdo en qué es lo que tenemos que hacer. Faltaría implementar nomás ya esto y llevar a hacerlo efectivo. ¿En cuánto tiempo se cree que esto se puede concretar, licenciado? Y tenemos por el momento el tema de la firma del gobernador que todavía no está, creo que, reconocida en el Banco Nacional de Fomento. Dura una semana, diez días. Para cualquier firma y contrato nuevo ya se necesita, pero esto creo que va a estar entre mañana y pasado. Y el lobby que se va a hacer con contrataciones públicas, ya con el visto bueno del Ministerio de Educación, en donde ellos van a manifestar, van a emitir un documento donde apoyan y también están contestes con la decisión de que solamente sean beneficiadas las 30 instituciones de horario extendido. Entonces, con eso creo que estamos allanando y cumpliendo un poco este mandato dentro de la Junta Departamental de no tanto estar discurseando, sino de tener reuniones y personalmente encargarnos de dar soluciones. Ahora nada más, entonces, el cambio de firma y, en este caso, el visto bueno de contrataciones. Sí, ya tenemos lo importante que es el compromiso también del Ministerio de Educación, vuelvo a repetir, de que ellos están apoyando 100% esta medida y faltaría solamente implementar. Ellos, vuelvo a repetir, harían también gestiones en contrataciones públicas y emitirán documentos apoyando esta decisión de la Junta Departamental, de la Administración, del Gobernador, que también ya ha hecho sus gestiones con la empresa en el sentido de tener el visto bueno de la empresa para hacer la adenda. La adenda no es algo obligatorio, es algo que se hace de mutuo consentimiento entre los contratantes, en este caso, la empresa y la gobernación. La empresa tenía problemas de la adenda porque se le debía mucho dinero. Ellos en agosto, fines de agosto, ya cumplieron todo su contrato y todavía no han cobrado todo, ¿verdad? Pero sabemos que hay un monto pendiente ya de pago parcial y con ese monto de pago parcial ya hay un acuerdo con el señor Gobernador de que ellos estarían implementando y cumpliendo con el tema de la adenda lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.